Muy buen día, preciados estudiantes. El día de hoy vamos a realizar un repaso de algunos de los grupos funcionales que trabajamos en las clases y además vamos a explicar la parte de los grupos funcionales de las sales. Bien, para esto yo les había entregado a ustedes un mapa, una ruta de rastreo para que ustedes vayan identificando. Esto es un diagrama que les va a permitir a ustedes identificar cómo se formulan algunos de los elementos y qué características tienen. Bien, entonces para empezar recordemos que los elementos están divididos en tres grandes grupos dentro de los cuales se encuentran los elementos metálicos, los elementos no metálicos y los gases nobles. Pero recordemos que los gases nobles no participan dentro de este tipo de reacciones inorgánicas porque ellos al cumplir con su ley del octeto no forman enlaces, es decir, ellos son de los elementos más estables y de los elementos que menos requieren la unión con otro elemento para cumplir con la ley del octeto porque valga la redundancia, ellos ya la tienen, es decir, ya cumplieron con sus ocho electrones de valencia. Los demás entonces sí tienen que formar enlaces para cumplir con esta ley y dentro de la química orgánica me va a permitir formar cuatro grupos funcionales fundamentales o cuatro grupos funcionales estructurantes que son los óxidos básicos, los óxidos ácidos, que estos son un solo grupo por ser denominados óxidos y que posteriormente me van a formar los hidróxidos o bases, los ácidos, pero también me van a formar lo que voy a dejar aquí y ya les voy a explicar que son las sales. Bien, entonces realicemos un repaso rápido para que lo tengamos en cuenta y pongamos algunos ejemplos. Dentro de los elementos metálicos yo voy a tener que toda la línea que se voy a encontrar o toda la simbolización que encuentro por la parte superior y que se encuentra en color azul va a estar representada por sustancias de carácter básico, es decir, que toda sustancia básica va a ser conformada principalmente por elementos metálicos que en principio requieren una adición de oxígeno en estado gaseoso, recordemos que el oxígeno está en estado gaseoso porque es la manera en la que me lo encuentro en la naturaleza y que me van a formar los óxidos básicos cuya estructura química va a ser un metal enlazado a un oxígeno cuyo estado de oxidación es menos 2. ¿Por qué el oxígeno tiene un estado de oxidación menos 2? Porque él está en la posición 6 de la tabla periódica y requiere dos electrones de valencia para cumplir con su ley del octeto. Como requiere dos electrones de valencia, él siempre va a asumir esta carga menos 2 porque son los electrones que tomo de este elemento para cumplir con su ley del octeto. Y posteriormente este me va a ser capaz de formar los hidróxidos o las bases siempre que yo haga adicione agua para formar esta reacción que yo tengo aquí que va a estar formada por un metal enlazado a un grupo de hidróxido que tiene carga característica menos 1 como lo estamos representando aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que el oxígeno va a tener estado de oxidación menos 2, el hidrógeno más 1 y que el resultado neto de esta carga va a ser menos 1. Bien. Si me voy por la parte de abajo entonces me voy a encontrar con los elementos metálicos, perdón, los elementos no metálicos cuya estructura la representa aquí mediante las letras Nm y que al reaccionar de igual manera con el oxígeno lo que me va a formar son los óxidos ácidos que tienen una estructura química que está conformada por un elemento no metálico que puede estar ubicado entre el grupo 4, 5, 6 y 7A de la tabla periódica y al cual el oxígeno también le va a tratar de quitar sus dos electrones de valencia para cumplir con la ley del octeto. Bien. Y que al adicionar agua lo que me forman son los denominados oxácidos o ácidos cuya presencia de oxígeno pues me van a formar una estructura que va a estar constituida por el hidrógeno, el elemento no metálico y el oxígeno. Bien. Entonces recordemos que siempre tengo unas dos características bases. ¿Cuáles son las dos características principales? Fijémonos aquí. Las bases o los hidróxidos se caracterizan porque todos ellos terminan en OH mientras que los ácidos siempre empiezan por hidrógeno, va el elemento no metálico y posteriormente el oxígeno cerrando la estructura química de la molécula. Sin embargo también me encuentro otra categoría u otra naturaleza de ácidos que son los ácidos hidrácidos que son representados por una reacción entre el hidrógeno más un elemento. Puede ser del grupo 7A principalmente y uno solo del 6A cuya estructura química me va a permitir la conformación de un hidrógeno enlazado a un elemento no metálico que vuelvo y repito por ser principalmente del grupo 7A solamente existe una excepción que es la de la supra. Normalmente tendrán su carga en estado de oxidación menos 1 como lo tengo representado aquí. ¿Ve? Entonces cuando estos grupos funcionales parten simplemente del trabajo o parten simplemente de las reacciones principales pues aquí me voy a encontrar con que cada una de ellas va a tener una relación muy importante para la formación de sales. Es muy importante tener en cuenta que la mayoría de sales tienden a formar agua en su proceso de transformación salvo las sustancias que como los ácidos hidrácidos reaccionan directamente con un metal y producen hidrógeno en estado gaseoso. Ese hidrógeno en estado gaseoso también lo tienden a encapsular, lo tienden a guardar y es el que se utiliza también a veces para los automóviles. Pero bueno, entonces vamos a retomar aquí un poquito. Eso es como un dato curioso para que tengan en cuenta ahí. Entonces lo importante es entender que siempre que yo voy a tener un hidróxido que se une a un ácido, es decir, cuando estos dos sustancias se unan, el resultado de la unión de las dos será quien? Lo que yo denomino químicamente como una sal. ¿De qué está constituida la sal entonces? Del elemento metálico que se va a enlazar al elemento no metálico. Bien, bajo la circunstancia o bajo la premisa de que la reacción que participe sea un oxoácido, pues si aquí tengo oxígeno, aquí tendré que escribir oxígeno, lo voy a escribir un poquito más suavecito, pero si reacciona con un hidrácido entonces no va a estar presente el oxígeno. Entonces recordemos que el oxígeno depende es si la reacción proviene de un oxácido o de un hidrácido. Si proviene de un hidrácido, es decir, un ácido que solamente tiene hidrógeno y el no metal no tendré oxígeno, pero si tengo un oxácido entonces voy a tener la presencia de oxígeno y la tendré que escribir aquí. Bien. Recordemos entonces un poquito cómo es la formación de los óxidos para que podamos realizar nuestro ejercicio bien y nuestra prueba por competencia nos vaya a salir lo mejor posible. Bien. Entonces recordemos un poco, voy a tener algunas sustancias, voy a escribir dos elementos metálicos y otros dos no metálicos y vamos a identificar la diferencia entre cada uno de ellos. Bien. Entonces dentro de los metálicos voy a tomar a uno de los elementos más representativos que es el sodio y a otro que también es bastante representativo también para la industria que es el hierro. Bien. Cada uno de los elementos tiene una característica y es cuál. Cuando yo vaya a revisar en la tabla periódica el sodio pertenece al grupo 1A de la tabla periódica por lo tanto su estado de oxidación será más 1. Bien. Cuando yo reviso el hierro me doy cuenta que el hierro es un metal de transición que se encuentra en algo que se denomina la triada del hierro y que está formada o está ubicada en un grupo que se denomina el 8B de la tabla periódica. Ahí lo estaba escribiendo mal. Listo. Este 8B tiene dos estados de oxidación. Uno de ellos es más 2. El otro estado de oxidación es más 3. Entonces vamos a realizar los ejercicios para que identifiquemos cuáles serían los respectivos nombres de cada uno y algunas de las funciones. El sodio es importante para la biología porque él es uno de los que genera en los procesos de neurotransmisores y funciona en algo que se denomina como la bomba de sodio que permite que cuando usted recibe algún impulso electrónico puede ser de dolor o algún estímulo que le cause alguna sensación el sodio es el primero que va a reaccionar y va a generar una cadena de transporte de electrones que va a permitir que todas sus neuronas se exciten lo más rápido posible, llegue el impulso al cerebro y usted pueda tener alguna reacción. Lo curioso del hierro es que también para la parte biológica de nosotros es el grupo que permite principalmente constituir el grupo hemo de la hemoglobina y que nos permite también que nosotros tengamos una sangre de color rojo. Entonces es importante tener en cuenta que todos los elementos o todos los, si todos los elementos tienen un color característico, los del sodio normalmente tienen un color blanco, los del hierro tienen un color rojo convencional, es como lo más característico de él y que este, una de las causas es que el cloruro de sodio que es una sal, que está, que es la sal de cocina, ella es de color blanca gracias principalmente a que el sodio le da esa característica, es un metal altamente brillante y el hierro, que es de color rojo, pues vuelvo y reitero, en el caso de una, cuando se oxida una puntilla pues yo lo voy a ver de color rojo, pero también mi sangre es de color rojo debido a él como se encuentra también en el piso, porque el hierro también está en forma de mineral pues también nos puede dar ciertas tonalidades rojas en ciertos minerales o en ciertos tipos de terrenos bien, entonces voy a realizar entonces los ejercicios y vamos a plantear los ejercicios de oxidación vale, para plantear estos ejercicios de oxidación es muy importante tener en cuenta que el sodio y el hierro, cada uno va a tener sus estados de oxidación y que con estos estados de oxidación es que yo puedo formar el respectivo enlace, bien, el sodio al reaccionar con el oxígeno en estado gaseoso que esto es una reacción que ocurre realmente espontánea porque el sodio es muy pero muy reactivo él lo que me va a producir es el óxido de sodio cuya fórmula está organizada de la siguiente manera entonces fijémonos bien, aquí voy a tener este oxígeno que va a tener un estado de oxidación ops, perdón, un estado de oxidación que es menos 2 tal cual como ya lo habíamos especificado en esta parte estado de oxidación que es menos 2 y el sodio que tiene un estado de oxidación que es más 1 como tengo menos 2 y más 1 lo que me dice la teoría química es que yo tengo que buscar un balance energético y la mejor forma de buscar el balance energético es cruzar los valores, es decir que este 1 lo pase aquí pero como matemáticamente el 1 no se pone pues es innecesario ponerlo aquí y este 2 lo pase aquí metido entre los dos elementos y aquí tengo el óxido de sodio si realizamos las cuentas entonces de qué nos vamos a dar cuenta, póngale cuidado 2 por más 1 me dará más 2, aquí hay un 1, 1 por menos 2 me dará menos 2 y el resultado es 0 recordemos que siempre que el resultado me dé 0 la ecuación o el ejercicio está bien planteado entonces estos dos reactivos me van a producir este producto y este producto se denomina el óxido de sodio ¿listo? cuya fórmula química es Na2O ¿bien? ahora vamos a mirar el del hierro porque el hierro pasa algo muy curioso recordemos que él tiene dos estados de oxidación cuando él reacciona con el oxígeno va a tener dos posibles respuestas lo voy a plantear entonces dos veces Fe más O2 ¿bien? en el primer caso quiere decir que el hierro va a trabajar con un estado de oxidación que es equivalente a más 2 y que va a estar enlazado con el oxígeno con un estado de oxidación que también es menos 2 aquí lo bueno o digamos lo fácil de este ejercicio es que cuando el estado de oxidación es más 2 entonces fíjese que más 2 menos 2 automáticamente me da 0 miren vuelvo a escribir aquí los valores más 2 menos 2 es equivalente a 0 y no tengo que bajar ningún número aquí es innecesario bajarlo si ya me dio 0 no hay necesidad de bajarlo recordemos eso y en el otro caso me voy a encontrar con el hierro que tiene un estado de oxidación que es más 3 y que se va a enlazar con el oxígeno que tiene un estado de oxidación que es menos 2 bien estos valores si yo hago la suma más 3 menos 2 me va a quedar más 1 por lo tanto no me va a dar 0 entonces por eso se hace necesario que este 2 yo lo baje aquí mirenlo este 2 lo bajo aquí como número natural por eso no tiene ningún símbolo y este 3 lo ponga en esta posición entonces como resultado que me queda hago la multiplicación 2 por más 3 me dará más 6 y 3 por menos 2 me dará menos 6 y eso es equivalente a cuánto? a 0 entonces ahí ya me demostró que el ejercicio está bien planteado bien esto para que recordemos la parte de los óxidos básicos entonces ¿por qué son óxidos básicos? miren utilizaron a quién? a un metal el sodio es un metal el hierro es un metal y ahí están relacionados con los estados de oxidación menos 2 respectivos del oxígeno que mirenlo está aquí está aquí y está aquí presente y los balances energéticos en el caso de cada uno que es utilizar el estado de oxidación y posteriormente cruzarlos si es necesario como en estos dos casos o no cruzarlos como en este caso el siguiente caso ¿a quién corresponde? corresponde a la formación de los óxidos ácidos ¿cómo puedo tener la formación de los óxidos ácidos? los puedo tener mediante el siguiente ejemplo entonces pongámosle mucho cuidado a tener dos elementos voy a tomar al carbono que pertenece al grupo 4A de la tabla periódica y que por pertenecer al grupo 4A él va a tener todas las valencias pares hasta el número 4 ¿cuáles son todas las valencias pares hasta el número 4? va a ser más 2 y va a ser más 4 bien y voy a tomar otro por aquí más abajito voy a tomar al azufre el azufre a qué grupo pertenece? pertenece al grupo 6A de la tabla periódica y él tiene estados de oxidación más 2 más 4 y más 6 fíjense que aquí eran todos los pares hasta el número 4 y aquí serán todos los pares hasta el número 6 ¿bien? y planteamos entonces también los ejercicios para plantearlos entonces voy a tener en cuenta que el carbono va a reaccionar con el oxígeno en estado gaseoso para producir reactivos producto y el primer producto que me va a generar es el que yo denomino óxido carbonoso o el monóxido de carbono ahí estoy trabajando dos nomenclaturas este óxido carbonoso va a tener su estado de oxidación menos 2 y el carbono va a tener su estado de oxidación más 2 entonces miremos nuevamente pasa lo mismo que aquí arriba con el óxido ferroso entonces 2 menos 2 es equivalente a 0 por lo tanto no tengo que poner los números en la parte inferior mire les vuelvo a escribir aquí los valores más 2 menos 2 es equivalente a 0 entonces no tengo que bajar los números voy entonces a sacar el otro ejercicio que será ¿quién? el carbono más el oxígeno en estado gaseoso lo que va a producir es el dióxido de carbono ¿de dónde sale este dióxido de carbono? entonces miremoslo aquí un momento este señor es menos 2 y este señor será más 4 entonces fíjense más 2 y luego utilizo más 4 más 2 y más 4 están aquí especificados de esta manera ¿bien? como este señor es más 4 entonces y este señor es menos 2 lo lógico y lo que normalmente yo hago es cruzar este número quiere decir que aquí me quedaría 4 y aquí cruzando este número me quedarían 2 pero como ambos números son pares entonces mitad de 4 me queda 2 y aquí había un 2 mitad de 2 me queda 1 y matemáticamente no es necesario ponerlo vamos a ver si el balance energético me cuadra de la misma manera entonces voy a partir con el más 4 y 2 por menos 2 es equivalente a menos a menos 4 perdón mire lo que estaba escribiendo menos 4 2 por menos 2 es equivalente a menos 4 y esto es equivalente a 0 ¿bien? entonces quiere decir que ya el ejercicio está resuelto por este lado ¿bien? ahora nos vamos con el caso del azufre ¿bien? entonces recordemos óxido carbonoso óxido carbónico y si lo quieren llamar de otra manera monóxido de carbono y óxido de carbono con el azufre entonces lo que voy a tener es que como el azufre tiene 1, 2 y 3 estados de oxidación voy a escribir 3 veces el azufre y a cada uno le voy a adicionar su respectivo oxígeno en estado gaseoso ó2, ó2 y ó2 ¿bien? lo que me van a producir o lo que me va a dejar 3 productos pero cada producto va a conservar su respectivo estado de oxidación pidiéndonos que aquí en la parte de arriba me está diciendo simplemente escriba el elemento no metálico que es el azufre y póngale el oxígeno en estado de oxidación menos 2 y ya le pone los otros valores entonces lo vamos a hacer de esa manera azufre enlazado al oxígeno que tiene un estado de oxidación menos 2 azufre enlazado al oxígeno que tiene estado de oxidación menos 2 y azufre enlazado al oxígeno con su estado de oxidación menos 2 ¿bien? luego ¿qué sigue? ponerle los respectivos estados de oxidación más 2 empezar por más 2 luego sigue más 4 y luego sigue más 6 ¿bien? y hago las cuentas tengo 2 menos 2 ya es equivalente a 0 por lo tanto no tengo que ponerle ningún otro número equivalente a 0 ¿bien? y luego busco el otro entonces este me dice que es 4 y este es 2 ¿qué número le falta? o ¿por qué número multiplico a este menos 2? para que sumado con 4 me dé 0 pues aquí tendría que ponerle otro 2 2 por menos 2 me dará menos 4 más 4 será equivalente a 0 y hago las cuentas exactamente igual aquí ¿por qué número multiplico al menos 2? para que sumado con 6 sea equivalente a 0 o lo hago también o lo hago también de la siguiente manera mire 6 dividido en 2 el resultado es 3 y ya tengo el mismo valor 3 por menos 2 es equivalente a menos 6 más 6 será equivalente ¿a cuánto? a 0 ¿qué nombres reciben estos? entonces aquí voy a tener un un adjetivo que me va a denominar mediante un prefijo y mediante un sufijo el nombre de este elemento ¿quién me define ese nombre? el estado de oxidación entonces quiere decir que el nombre empezará por hipo y terminará en oso si tengo 3 valencias y a la más pequeñita le voy a asignar ese nombre entonces aquí voy a tener el óxido hiposulfuroso a la segunda valencia le quito el hipo por lo tanto este será el nombre el óxido sulfuroso y este que tengo aquí será el óxido sulfúrico aquí ya cambia absolutamente todo entonces el oso que estaba aquí arriba lo cambié por ico ¿listo? entonces ahí ya tenemos pues como una descripción de los nombres básicos si lo quieren llamarme de entre otra nomenclatura entonces voy a tener a quién al óxido sul perdón al monóxido de azufre al dióxido de azufre y al trióxido de azufre y ahí ya tengo los nombres descritos de la misma manera ¿bien? el siguiente grupo funcional lo vamos a denominar hidróxidos o bases entonces me dice que los hidróxidos o bases para ellos tengo que tomar el óxido básico que formé previamente adicionarle agua y después de adicionarle agua me formará el hidróxido o la base entonces ¿esto qué quiere decir? que voy a tomar el producto que primero saqué en el caso anterior que es el óxido de sodio este óxido de sodio fíjense que es un óxido básico a él le voy a adicionar lo que está aquí que me dice que le tengo que adicionar agua perdón H2O y después de adicionarle el agua lo que me va a producir es lo siguiente me dice que tengo que poner primero el elemento metálico ¿cuál es el elemento metálico? el sodio entonces voy a poner NA ¿bien? luego me dice que tengo que ponerle un OH entonces voy a poner aquí O y voy a poner la H y los voy a poner todos dejando una pequeña distancia antes de corroborar o antes de saber si tengo o no tengo que poner paréntesis ¿bien? el hidrógeno tiene estado de oxidación siempre y va a tener un estado de oxidación más 1 el oxígeno recordemos que una vez está enlazado su estado de oxidación es menos 2 como está descrito de donde lo señalé y el sodio por pertenecer al grupo 1A de la tabla periódica su estado de oxidación será más 1 si yo hago las cuentas entonces ¿qué tendré? más 1 menos 2 más 1 ¿cuánto me da esto si lo sumo y lo resto? será equivalente a 0 miren 1 más 1 2 menos 2 igual a 0 entonces ahí ya lo tengo este va a ser el primer ejercicio resuelto bien también voy a realizarlo con el mismo caso y el mismo ejercicio que tomé anteriormente el óxido ferroso al cual también le voy a adicionar agua y lo que va a producir será en este caso ¿a quién? al hierro ¿sí? voy a poner el oxígeno voy a poner el hidrógeno y vamos a ver que también me cuadran las cuentas ¿listo? entonces recordemos que este estado de oxidación inicialmente era menos 2 por lo tanto como no hay numeritos abajo este era más 2 ¿sí? entonces espero que se acuerden de eso ¿listo? entonces póngale cuidado el estado de oxidación no cambia por lo tanto aquí le voy a poner más 2 y el oxígeno lo voy a mantener como menos 2 y el hidrógeno lo voy a mantener como más 1 pero si yo hago las cuentas entonces ¿qué pasa? 2 menos 2 es equivalente a 0 más 1 me queda más 1 y no me puede dar más 1 recordemos que el valor siempre me tiene que dar ¿cuánto? me tiene que dar 0 ¿bien? como me tiene que dar 0 entonces aquí voy a echar mano de un paréntesis y con este paréntesis voy a buscar la forma de que me cuadren las cuentas ¿bien? entonces ¿qué me dice? me dice el paréntesis mire que aquí es menos 1 ¿por qué es menos 1? si a menos 2 le sumo 1 el resultado que me va a quedar por fuera de mi paréntesis va a ser menos 1 si este 1 lo bajo aquí no es necesario escribirlo porque recordemos que esta parte esta parte matemática me dice que el 1 es innecesario de representarlo ¿no? no es que no sea importante es innecesario representarlo y este 2 que está aquí en consecuencia bajará aquí en la parte inferior del paréntesis ahora hagamos la cuenta con lo que está por fuera del paréntesis únicamente más 2 que lo voy a poner acá y 2 por menos 1 me dará menos 2 y el resultado será equivalente ¿a cuánto? a 0 ¿bien? entonces ahí ya voy representando el ejercicio y aquí tengo el óxido ferroso y aquí lo que tendré será el hidróxido ferroso que el nombre no cambia lo único que me va a hacer es cambiar el nombre del grupo funcional óxido porque aquí tengo oxígeno hidróxido porque aquí tengo un grupo hidróxido por eso aquí lo denomino como óxido ferroso y aquí lo denomino como hidróxido ferroso para el siguiente ejemplo entonces voy a tomar al otro resultado que tiene el hierro que es el óxido férrico que está representado mediante la siguiente fórmula Fe2 o 3 recordemos que este 2 es porque aquí era negativo y este 3 es porque aquí era más 3 ¿bien? al cual le adiciono agua en este estado líquido y lo que me va a producir ¿qué es? el hierro el oxígeno y el hidrógeno bien pongamos los mismos estados de oxidación a ver cómo nos va aquí será más 3 aquí será menos 2 y aquí será más 1 ¿bien? y vamos a hacer las cuentas 3 menos 2 1 más 1 2 quiere decir que necesito un paréntesis para poder solucionar el ejercicio entonces pongo paréntesis acá como resultado por fuera del paréntesis voy a poner menos 1 y cruzo los números este 3 lo pongo aquí este 1 ya está representado ahí sin la necesidad de escribirlo recordemos ¿listo? y sacamos entonces las cuentas más 3 y 3 por menos 1 me va a dar menos 3 y eso es equivalente a 0 entonces ya tengo ahí mi función hidróxido y ya están representados ahí a través de estos de este pequeño ejercicio para el para el otro caso entonces ¿a quién tenemos? tenemos a las sustancias ácidas o a los oxácidos que van a ser representados a través de ¿quién? un elemento o un óxido no metálico es decir ya tomamos el ejemplo del carbono y el azúcar y los óxidos que quedan y al cual se les adiciona también agua y lo que hacen es producir los oxácidos entonces vamos a ver cómo es ese ejemplo voy a tomar única y exclusivamente al del azufre el azufre que estaba enlazado con el oxígeno que tenía estado de oxidación menos 2 y más 2 entonces a este también le voy a adicionar agua aquí lo curioso con este tipo de sustancias es que si puede ser agua en estado líquido o puede ser agua en estado gaseoso porque los fenómenos de lluvia ácida se forman es así mediante estas 3 reacciones que les voy a representar ¿listo? entonces lo que me va a presentar es lo siguiente que este azufre va a conservar su estado de oxidación que es más 2 ¿bien? pero aquí algo que me faltó es identificar esta fórmula miren me dice que primero tengo que escribir hidrógeno y luego el no metal aquí empecé por el metal entonces aquí lo voy a poner aquí me disculpan que sea un poquito estrecho listo H2 perdón HSO y voy a establecer entonces los valores hidrógeno será más 1 oxígeno será menos 2 aquí este tipo de ecuaciones son digamos son fáciles de deducir cuando el grupo es par por lo siguiente miren tengo 2 hidrógenos aquí le pondré un 2 tengo un solo azufre entonces aquí mantengo un solo azufre quiere decir que no le voy a poner número y tengo 2 oxígenos ¿dónde están los 2 oxígenos? miren este es un oxígeno más otro oxígeno quiere decir que voy a tener en total 2 oxígenos y hago las cuentas 2 por más 1 me quedará más 2 aquí hay un 1 por más 2 el resultado será más 2 y 2 por menos 2 su resultado será menos 4 ¿cuánto me da esto? pues 2 más 2 4 menos 4 será equivalente a 0 y ya tengo este valor también aquí entonces a este recordemos que este se llamaba el óxido hiposulfuroso este se llamará el ácido hiposulfuroso fíjense que vuelve y juega no estoy cambiando casi que nada el nombre lo único que estoy cambiando es el nombre a través del grupo funcional el otro caso entonces ¿cómo será? recordemos que me había dicho que era el azufre con el oxígeno y que aquí va a tener un 2 en la parte inferior ¿de dónde salía este 2? pues de que aquí tenía oxígeno menos 2 y aquí tenía el azufre más 4 entonces recordemos 2 4 y 6 quiere decir que el que sigue va a salir con 6 ¿listo? más H2O y lo que va a producir va a ser entonces tomemos esta misma estructura hidrógeno no metal el no metal es el azufre oxígeno oxígeno bien pongámosle los estados de oxidación menos 2 aquí me dice que es más 4 entonces aquí le voy a poner más 4 y este señor es más 1 recordemos siempre que el hidrógeno es más 1 y el oxígeno es menos 2 bien y hago las cuentas ¿cuántos hidrógenos tengo? 2 entonces aquí le pondré el número 2 ¿cuántos azufres tengo? 1 entonces aquí dejaré 1 ¿y cuántos oxígenos tengo en total? aquí tengo 2 más 1 serán 3 en total y hagamos las cuentas 2 por 1 2 positivo 1 por más 4 me dará más 4 y 3 por menos 2 me dará menos 6 y 2 más 4 me da 6 menos 6 es equivalente a 0 ya ahí ya tengo el siguiente valor si tengo la siguiente estructura química entonces óxido sulfuroso ácido sulfuroso bien luego sigue SO3 o el trióxido de azufre o el óxido sulfúrico recordemos que este siempre es menos 2 y este en consecuencia será más 6 fíjense que aquí tengo los valores 2, 4 y 6 porque la columna a la que pertenece el azufre es a la 6 pues por lo tanto tendrá todos los estados de oxidación pares hasta el número 6 le adiciono agua esta es la reacción más común siempre que se produce el fenómeno de lluvia de ácida y lo que produce es el ácido sulfúrico acuérdese óxido sulfúrico aquí lo que voy a tener será el ácido sulfúrico ¿cuál será el resultado entonces? hidrógeno el no metal el oxígeno bien pongo los estados de oxidación que será menos 2 más 4 más 1 aquí tengo dos hidrógenos entonces pondré 2 tengo un azufre entonces mantendré un azufre y tengo 3 más 1 4 oxígenos y hago las cuentas bien ay perdón aquí era más 6 más 6 disculpen que pena con ustedes más 6 listo más 6 entonces que quiere decir 2 por más 1 más 2 más 6 y 4 por menos 2 me da menos 8 y si yo sumo todo esto pues será igual a 0 2 más 6 8 menos 8 será equivalente a 0 listo entonces hasta ahí ya tenemos recordemos nuestro repaso de sustancias conocidas como bases y sustancias denominadas ácidos pero todavía me falta un grupo de ácidos adicional que son los ácidos hidrácidos que son estos que estoy señalando acá ¿cómo se forman esos hidrácidos? esos hidrácidos son de los más sencillitos o las reacciones más sencillitas que yo me puedo encontrar entonces para ellos los voy a representar con elementos del grupo 5 perdón 7A que puede ser el cloro el bromo el yodo o el flúor entonces voy a representar con el cloro que es como el caso más común o el que por lo menos más se utiliza a nivel industrial y el que incluso el ácido clorhídrico lo tenemos en el estómago y es el que a veces produce la cies entonces ya vamos a ver también más adelante cómo funciona ¿listo? en una formación de una sal entonces voy a tener el H2 que lo que me está diciendo es que reacciona el hidrógeno en estado gaseoso más X que es un elemento halógeno ¿cuál es el halógeno con el que voy a trabajar? el cloro en estado gaseoso este cloro en estado gaseoso lo que va a hacer es reaccionar con este señor para producir el HCl ojo porque miren recuerden que las convenciones son muy específicas aquí yo le estoy poniendo una Cl le estoy poniendo la L en minúscula bien para que no se vaya a confundir no es HCI es HCl en donde el hidrógeno tiene carga más 1 y el cloro tendrá carga menos 1 entonces más 1 menos 1 será igual a 0 más 1 menos 1 equivalente a 0 entonces ¿qué nombre reciben estos? esto es un nombre más sencillito entonces todo ácido de esta naturaleza va a terminar en hídrico bien entonces el nombre de este ácido será el ácido clorhídrico fíjense que el hídrico me está haciendo referencia a que es un ácido en donde solamente está presente el hidrógeno todos los que terminen en oso o en ico es porque tienen la presencia de oxígeno bien entonces para la formación de sales siempre tenemos que tener en cuenta el diagramita tal cual como está aquí presentado y lo que me dice es que una sal es una sustancia química que está conformada por un metal un no metal en algunas ocasiones con oxígeno dependiendo del origen si es un oxácido o si es un hidrácido depende si tengo presencia de oxígeno o no tengo entonces si es un oxácido tendré oxígeno si es un hidrácido no tendré oxígeno entonces ya les voy a poner los dos ejemplos para que nos demos cuenta como serían las dos situaciones voy a empezar primero con los oxácidos bien entonces habíamos dicho anteriormente que teníamos una sal perdón teníamos una base que era el hidróxido perroso cuya fórmula química era Fe o H con un 2 ¿listo? a ese hidróxido perroso le voy a adicionar una sustancia ácida conocida como el ácido sulfúrico entonces recordemos que es ese mismo H2SO4 que les acabé de mostrar y que cuando reaccionan estas dos sustancias lo que me van a producir es lo siguiente me dice que tengo que tener el elemento metálico por tanto el elemento metálico va a ser el hierro y que se va a enlazar al elemento no metálico con el oxígeno bien el elemento no metálico es el azufre y el oxígeno entonces tratemos de dejarlo siempre separaditos por si ocurre algo y tengo que poner algún paréntesis o alguna o tengo que abrir espacio entre los compuestos ¿listo? entonces voy a poner los estados de oxidación y me voy a devolver aquí este señor que es OH siempre será menos 1 mírelo aquí y si este número era 2 y lo bajé de aquí quiere decir que este era más 2 positivo el oxígeno siempre va a ser menos 2 el hidrógeno siempre va a ser más 1 y para que esto me dé 0 igual que en el último ejercicio que acabamos de resolver este será más 6 bien estos numeritos los voy a pasar allá tal cual como están mire hierro le voy a poner más 2 oxígeno le voy a poner menos 2 y voy a poner el 4 igualito 4 bien perdón y al azufre le voy a poner también este mismo número más 6 que tengo acá entonces más 6 bien y voy a sacar las cuentas entonces las voy a sacar aquí abajo bien 4 por menos 2 me dará menos 8 aquí hay un 1 1 por 6 me dará más 6 y 1 por más 2 me dará más 2 ¿a cuánto es igual todo esto? pues 2 más 6 me da 8 menos 8 igual a 0 y ahí ya tengo pero ustedes se preguntarán entonces ¿y qué pasó con este señor? ¿y qué pasó con este señor? pues lo que pasa es muy sencillo que cuando este señor se une a este señor lo que me termina formando es agua ¿listo? entonces recordemos este señor se llamaba el hidróxido ferroso y este se llamaba el ácido sulfúrico el hico lo voy a cambiar por ato entonces acordémonos de eso ácido sulfúrico y aquí lo voy a cambiar por ato entonces quiere decir que esto que está en rojo se va a denominar como el ión sulfato ¿bien? y para que tengamos en cuenta el nombre entonces esto se llamará sulfato sulfato ferroso sulfato ferroso hidróxido ferroso ¿qué es el sulfato ferroso? ¿qué es el sulfato ferroso? el sulfato ferroso es la sustancia fea que posiblemente usted le dieron por allá en primaria pero que le sirve para que usted no vaya a tener anemia entonces cuando una persona tiene problemas de anemia lo que lo mandan a consumir es el sulfato ferroso para que este hierro que esté aquí nivele los niveles valga la redundancia o regule los niveles de hierro en sangre y pues usted pueda restituir la forma del glóbulo rojo y que no vaya a tener ninguna enfermedad ¿listo? pero esta es la sustancia que le dan a usted normalmente en el colegio o que le daban en algunas instituciones educativas que era el dichoso sulfato ferroso posiblemente alguna de sus familiares o alguna persona en su familia que tenga problemas de anemia tiene que estar consumiendo esto sulfato ferroso ¿listo? pero les voy a poner entonces también otro caso entonces fíjense que ¿qué características tienen las sales? las sales en materia de pH son neutras ¿por qué? porque tengo una sustancia ácida y tengo una sustancia amarga y cuando se une una sustancia ácida con una sustancia amarga lo que se tiende es a formar una sustancia neutra fíjense que el agua es neutra y una sal que también tiene características neutras ¿bien? esta es una oxisal porque tiene la presencia ¿de quién? de oxígeno y fíjense ¿quién reaccionó con quién? un oxácido porque tiene presencia de oxígeno con una base otra forma de representar este tipo de reacciones o de obtener una sal es de la siguiente manera fijémonos en lo siguiente voy a tener algo que en la química denominamos como el hidróxido de aluminio y tenemos otra sustancia que se denomina el hidróxido de magnesio ¿bien? estas dos cuando están en un tarrito juntas me producen algo o tienen un nombre cuando están en conjuntas que es lo que se conoce como la leche de magnesia ¿listo? leche de magnesia entonces esta leche de magnesia pues le dan el nombre principalmente por esta sustancia que está aquí por esta base que está aquí y su color blanco se debe principalmente al magnesio entonces así como el hierro tiene una característica de color rojo el magnesio tiene una característica de color blanco ¿bien? entonces vamos a poner el siguiente ejercicio cuando una persona vamos a realizar la siguiente suposición cuando una persona tiene problemas de acidez estomacal es porque dentro de nuestro estómago existe un ácido que se denomina el ácido clorhídrico que lo acabamos de resolver en el en el en el último en la última parte de los ácidos y este ácido clorhídrico que se encuentra dentro del estómago cuando él no encuentra absolutamente nada que comer o nada que digerir junto con la pepsina él comienza a atacar las paredes del estómago y es lo que produce el dolor desesperante que les que sienten las personas cuando sufren una patología o una enfermedad denominada la gastritis ¿para eso que tiene que tomar o para la gastritis que tiene que tomar la persona? muy bien esto que está aquí esto que dice leche de magnesia esta leche de magnesia que toman las personas pues va a implicar que se va a representar la siguiente ecuación Mg o H 2 bien hidróxido de magnesio más ácido clorhídrico cuando estas dos reacciones o cuando estos dos reactivos perdón generan una reacción a nivel estomacal lo que hace es neutralizar la sensación de acidez que puede tener una persona dentro de sus paredes estomacales o dentro de su estómago y lo que va a hacer es calmar el dolor bien eso es lo que pasa pero como reacciona entonces estas sustancias fíjense muy bien lo que va a pasar me dice que me va a formar entonces tengo una sustancia ácida con una base quiere decir que voy a unir un ácido pero que es un ácido hidrácido con una base que es lo que me sigue formando una sal pero fíjense que este ácido no tiene presencia de oxígeno o sea por lo tanto al no tener presencia de oxígeno mi fórmula me va a quedar así como está aquí representada un metal enlazado a un no metal entonces ¿qué quiere decir esto? que voy a tener el metal que es el magnesio que el magnesio se encuentra en el grupo número 2A de la tabla periódica tiene estado de oxidación más 2 mire este 2 es el mismo de acá solamente que con símbolo positivo y aquí será menos 1 bien recordemos que este es menos 1 y este señor es más 1 bien y que se va a enlazar con el no metal que es el cloro ¿qué estado de oxidación tiene el cloro? menos 1 lo voy a poner aquí menos 1 bien clarito bien ¿qué me producía en la parte de arriba? una agua ¿por qué me producía agua? pues porque tenía suelto el hidrógeno y suelto el OH hidrógeno OH fíjense que aquí en ninguno de los dos hay un hidrógeno y hay un OH entonces por eso me producía ya H2O ¿qué pasa aquí? exactamente lo mismo este hidrógeno con este OH lo que me van a producir es agua ¿sí? entonces pero en este caso ¿qué me falta todavía? realizar el balance energético ¿por qué? porque 2 menos 1 me da más 1 y tengo que poner un valor de tal manera que me dé 0 entonces quiere decir que este 2 también lo voy a pasar a la parte inferior y que este 1 no es necesario pasarlo y hago las cuentas más 2 menos 1 sería perdón más 2 menos 2 porque ya lo multipliqué 2 por menos 1 me da menos 2 y es equivalente a 0 entonces yo ya tengo aquí los valores bien entonces ¿qué me está diciendo? que aquí lo que se me va a formar es el cloruro aquí era clorhídrico entonces fijémonos que ahora el hídrico cambiara por 1 clorhídrico aquí será cloruro o cloruro de magnesio este cloruro de magnesio es una sal que su pH es muy aproximado a 7 y que al ser tan aproximado a 7 pues lo que va a hacer es que la persona que esté sufriendo de gastritis pues va a descender o le va a disminuir bastante la cantidad de ácido que tiene estomacalmente y se va a regular y se va a mantener digamos neutralizada por un tiempo mientras que nuevamente el sistema requiera la activación del ácido clorhídrico a nivel estomacal entonces fíjense aquí están las reacciones les recuerdo es una reacción de formación de sal pero también es una reacción de neutralización y mediante esta reacción de neutralización lo que yo hago es una cosa tan simple como quitarme la sensación o el malestar del estómago cuando tengo un problema de gastritis si fuera con el aluminio pues sería exactamente la misma fórmula solamente que aquí cambiaría el AL y aquí en vez de tener un 2 sería un 3 entonces esto es todo por el día de hoy muchachos les voy a hacer una recomendación muy especial y es que por favor se inscriban también en el canal que tenemos en este momento junto con el profe Rubén para que tan pronto nosotros subamos algún video pues a ustedes les llegue la notificación y si no se enteran por plataforma también se enteren vía YouTube ¿listo? ¿sí? 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 Gracias por ver el video